Y vamos a, voy a poner una canción, esperamos que otros adultos se empiecen a conectar. Un momentito. Just as if you feel down. Una verdad oculta, tienes que saber Hay tantas religiones en el mundo hoy Solo quieren el nombre del Dios, nuestro Rey Mas no quieren su ley cumplir ni obedecer Son diez mandamientos los que nos dejó En dos tablas Jehová con su dedo escribió Del cuarto mandamiento el pueblo se olvidó Acordarte hasta el día santo del Señor Santificad mis amados dice Jehová Que sean por señal entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber que desde la creación Lo apartó lo bendijo y lo santificó La ley es perfecta que restaura el alma Te hace ver lo oscuro de tu corazón Aquí está la paciencia, los santos de Dios Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Tú me preguntarás, yo te responderé Esa ley Jesucristo la clavo en la cruz Mateo 5.17 Mateo 5.17 Mateo 5.17 Cristo dice así Yo no vine a abrogar la ley sino a cumplir Santificad mis amados dice Jehová Santificad mis amados dice Jehová Que sean por señal entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber que desde la creación Lo apartó lo bendijo y lo santificó La ley es perfecta que restaura el alma Te hace ver lo oscuro de tu corazón Aquí está la paciencia, los santos de Dios Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Santificad mis amados dice Jehová Que sean por señal entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber que desde la creación Lo apartó lo bendijo y lo santificó La ley es perfecta que restaura el alma Te hace ver lo oscuro de tu corazón Aquí está la paciencia, los santos de Dios Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Amén 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 Muchas gracias Gracias a todos los que están conectados A ver cuántos estamos, quiénes somos ¿Hay algún pedido de oración, algún agradecimiento Para poder empezar? Quiero que se saquen el mudo y que me puedan contar algún agradecimiento ¿Algún pedido de oración para poder orar? Para empezar, mientras que se animan a pedir algún pedido les voy anunciando Nosotros todas estas clases anteriores estuvimos estudiando sobre Estudiamos sobre los diez mandamientos, estudiamos sobre el sábado Y que hay que descansar Y muchos capaz ahora están pensando ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Realmente tengo que descansar el sábado o no? Así que hoy, a ver si se va a conectar ahora un ratito Invité a una, ahí se conectó Andrea Que justamente les estaba contando acá a los hermanos Porque estuvimos hablando todo este tiempo sobre los diez mandamientos Sobre el sábado Y a veces capaz que se los cuento yo Y es interesante poder saber de alguien que pasó por lo mismo que nosotros Que capaz que no descansabas el sábado Y un día te se enteró del sábado y empezó a descansar Y entonces yo hoy la invité a Andrea Que es licenciada en matemáticas, docente de la universidad Para que ella nos hable Pero justo estábamos empezando y les estaba contando cómo iba a hacer la clase Pero para empezar primero vamos a orar Y le vamos a pedir a Dios que nos pueda dirigir en este estudio Poder entender bien y tener claro y tener la seguridad de la verdad del sábado ¿Sí? No sé si hay algún pedido de oración Algún agradecimiento Algo que quisieran compartir Muy bien Parece que están todos muy calladitos Estaba pensando a ver quién me ayuda a orar No sé si Ruth me podría ayudar a orar Para pedir a Dios que Dios eleve nuestras mentes Y nos ayude para poder entender con claridad Para que Dios abra nuestro entendimiento Y podamos ver claramente qué es lo que Dios quiere para nosotros Y que el Espíritu Santo de Dios esté en esta clase No sé si Ruth Ruth Bueno, capaz no puedes activar el audio No sé Muy bien Voy a orar yo O si no, Feli ¿Quisieras orar? Aquí estoy Aquí estoy Ruth Ruth va a orar Sí Ya Oremos Oremos Querido y amoroso Señor Que mueras en lo alto de los cielos Padre amado Te damos gracias Por este santo día Te agradecemos porque Que hiciste posible que todas las personas que están aquí reunidas pudieran acercarse Ayuda a aquellas que todavía faltan para asistir a la reunión Te pedimos en este momento Gracias por la invitada especial Andrea Lepera Pon en ella las palabras necesarias Ah, que nos faltó una clase necesaria Entendimiento, sabiduría, claridad Y poner la mente elevada hacia tu Santo Espíritu En Jesús te lo pedimos Amén Amén Amén, muchas gracias Ruth Y ahora Vamos a empezar Yo le voy a hacer algunas preguntitas Andrea Bueno, si primero Antes de empezar Que ella se presente Que nos cuente un poco Yo a ella la conozco hace mucho Va a la iglesia conmigo en Argentina Y hace un tiempo Escuché un Un testimonio que ella dio Y la verdad me gustó mucho Su testimonio Y como ella tuvo pruebas Para poder descansar el sábado Nosotros hemos estudiado que En la Biblia Que el sábado es uno de los diez mandamientos Algunos de ustedes también me han estado diciendo Bueno, ahora estoy empezando a tomar decisiones ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahora Y yo les he dicho Que esto va a ser una bendición para ustedes Pero capaz que ahora Capaz que me ven a mí solamente a hablar Y quisiera que Andrea Nos contaras Primero que te presentaras Y que después nos contaras Ah, ya es que no te veo ¿Cómo es que ¿Qué te parecía Antes Cuando viste capaz Gente que descansaba el sábado Y vos capaz Veías que otros Es lo más habitual La tradición El domingo ¿Cómo es que empezaste A hacer ese cambio? ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo fue tu testimonio personal? ¿Sí? Porque a veces Nuestro Lo que lo vivimos Nosotros mismos Y como Dios nos habla Es lo más lindo ¿No? Todo tuyo el tiempo Bueno Bueno Muchas gracias a todos Por recibirme Un gusto conocerlos Aunque sea a través Por Zoom Como estamos conociéndonos Muchos ahora Durante la pandemia Es que nada más te veo Por la S Bueno Mi nombre es Andrea Como dijo Caro Nosotros nos conocemos De la Iglesia de Palermo Acá en Buenos Aires En la República Argentina Y bueno Yo soy miembro De la Iglesia Adventista Y de Palermo en particular Desde el año 2007 Que me bauticé Unos años antes Mi esposo y yo Estamos casados Hace varios años Tenemos tres hijos Nos habíamos casado Por Iglesia Católica No profesábamos mucho la fe Cuando mi esposo Termina de estudiar La Facultad Él estudió Ingeniería Quería estudiar Algo totalmente distinto A las ciencias Duras A las ciencias Matemáticas Y como quería estudiar Historia Pasó por un negocio Compró una Biblia Y dijo Qué mejor que empezar Por la historia más antigua La que cuenta la Biblia Él se bautizó Y yo era muy reticente A acompañarlo a la Iglesia Etcétera, etcétera Después de varios años Mi hija mayor Decide que quiere Empezar a estudiar La Biblia Y como era pequeña Porque tenía 10 años Me sugieren Que yo la estudiara Con ella Para comprender En dónde Se estaba metiendo La nena Comencé a estudiar Con ella Pero no Lejos estaba de mí Bautizarme Ni mucho menos Pero bueno A medida que iba estudiando La Biblia Que iba comprendiendo La voluntad de Dios Que iba entendiendo Me iba sorprendiendo Y maravillando De las cosas Que hace Dios Decidí que sí Que quería Seguir tomada De la mano de él Y que quería bautizarla Pero Había un inconveniente En realidad Más de un inconveniente Yo trabajaba En la universidad Y en la universidad En la Universidad De Buenos Aires Donde yo trabajo Es multitudinaria Es una universidad Que tiene muchísimos Muchísimos alumnos Sobre todo En la facultad Donde yo estaba Que es la facultad De Ciencias Económicas Entonces por una cuestión Organizativa Suele ser Que los exámenes Se realizan En sábado Porque son los días Que se disponen De más aulas En particular Donde yo estaba Tomando examen Era a razón De mil alumnos Bueno, para movilizar Mil alumnos Es común Que uno elija El sábado Para tomar examen Claro Yo decía ¿Cómo me voy a bautizar? Si trabajo en sábado Es ridículo Y por otro lado Yo estaba haciendo Yo estaba haciendo un posgrado Una maestría Que duraba dos años Estaba terminando Mi primer año Mientras estudiaba La Biblia Y esa maestría También se dictaba Los viernes a la noche Con algunas actividades En día sábado En día sábado Yo estaba terminando Ese primer año No era problema Pero me quedaba todo El segundo año Entonces a quien me Estaba dando Los estudios bíblicos Como si ahora ustedes Le dijeran a Caro No, mira Caro No me puedo bautizar Porque Estoy trabajando en sábado Curso en sábado Podríamos esperar Cuando se me soluciona El problema Me bautizo Y quien me daba Los estudios bíblicos Me dice No, mira Lo estás pensando Al revés No, no No es así como vos decís No es que vos tenés que esperar A que Dios te solucione Las cosas Para entregarte a Él Es al revés Vos primero tenés que dar El paso De encomendarte a Dios De pedirle a Dios Que te ayude Pero vos tenés que dar El primer paso Y decidir vos Que vas a guardar el sábado Y Dios te va a acomodar Las cosas Yo dije ¿Cómo Dios me va a acomodar Las cosas? Porque además no es una Son dos Pero bueno Confié Le conté a mi esposo Me dice Bueno Pongámoslo en oración Pero yo hacía años Que tomaba en sábado Hacía Fácil Diez, doce años Que estaba tomando examen En sábado O sea Después de doce años Van a cambiar justo ahora Bueno Lo pongo en oración Y cuando se acerca La fecha De bautizarme Yo me bauticé Hacia fin de año En el mes de noviembre Ya estaban terminando Los cursos Cuando estamos terminando Me llama Mi titular de cátedra Mi jefa Y me dice Mira Decidí que a partir Del año que viene Cada docente Tome el examen En el momento Que quiera En el día Que le sea cómodo Ya no vamos A tomar más Los exámenes Todos juntos En sábado Fue Qué sorpresa ¿No? Cosa Sí Porque uno Dice ¿Cómo Dios Va a estar en esto? Dios estará en cosas grandes No va a estar en esto Que es Alguna nimiedad Bueno Igualmente Quedaba la otra cosa ¿No? Pero bueno Ya era un paso Quedaba lo de la maestría Pero ya era un paso Digo bueno Una La solución Dos No Dos es mucho Bueno Me bautizo en noviembre Pasa todas las Las vacaciones de verano Acá En época de diciembre Etcétera Empiezo a escribir cartas A pedir que por favor En esta maestría Me aceptaran cursar otro día O no cursar Rendir libre No No Me dicen De ninguna manera Tenés que cursar Ya está todo estipulado Ya están organizadas Las aulas Los profesores O sea No 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 vamos a movilizar todo Porque vos Además para quien está afuera Es Porque a vos no te resulta cómodo Cursar este día Me digo Bueno Y si no curso Si rindo libre No 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 De ninguna manera Hay que asistir A las clases Etcétera Etcétera Bueno Lo dejé En manos de Dios Seguimos orando Y cuando Se acerca El inicio De clases Esa maestría Que era una maestría De estadística De estadística Tenía tres orientaciones La orientación Que había elegido yo Que era de ciencias Económicas Que siempre era multitudinaria O casualidad Esta vez Éramos solamente Tres que la habíamos elegido Tres alumnos Siempre era la que más alumnos tenía Esta vez tenía tres Entonces nos llaman Y nos dicen No miren Siendo tan pocos alumnos No se lo justifica No vamos a abrir Esa especialidad Elijan otra O esperen Y entonces Con las otras dos chicas Que queríamos hacer la especialidad Les planteamos que no Que nosotros Queríamos hacer Esa especialidad Y que bueno Que correspondía Que la abrieran Porque estábamos ya cursando No Dice Bueno Vamos a ver Bueno Empezamos ahí Con una discusión De si la abrían No la abrían Que hacíamos Se acercaba La fecha de inicio Y entonces nos dicen Bueno Vamos a hacer una cosa La vamos a abrir Pero La vamos a abrir diferente No van a cursar En la facultad Con los docentes acá Porque es Bastante costoso Por tres alumnos No se justifica Dice Lo que vamos a hacer Es Ustedes se van a organizar Con los profesores Y van a cursar El día y horario Que ustedes Organicen Con los profesores Yo no podía Qué milagro Me sorprendía Bueno Enseguida llamé A mis compañeras Porque bueno Que mis compañeras No tuvieran problema En que no fuera Cursar los viernes Y bueno Eran chicas Que no eran de acá De la ciudad de Buenos Aires Eran del interior Con lo cual Les venía bárbaro Que el viernes No tuvieran que cursar Porque entonces Ellas El fin de semana Podían ir A sus ciudades Si me dicen Ningún problema Ningún problema Si los profesores No tienen problema Cursemos un martes Un jueves Y bueno Durante todo ese año Con cada profesor Eran seminarios cortos O sea que Tuve muchos profesores Ese año Habrán sido unos ocho profesores Con los ocho profesores Pudimos ponernos de acuerdo Y que se cursara otro día Ninguno Tuvo ningún problema Este Ni puso exámenes En día Viernes a la noche O sábado Este Realmente Maravilloso Es este Ahí me di cuenta Que tenemos un Dios Que está muy atento A todos los detalles A las cosas Que a nosotros Nos parecen Que Dios A lo mejor No las va a atender Porque son chiquititas Porque son Como Dios Se va A preocupar Por esto Que es Tan insignificante Bueno no No es insignificante Para todo Todas nuestras Preocupaciones Para Dios Son Motivo De atención Bueno Eso fue En la vida Personal Y después En otras En otras Este Situaciones También Vi que Dios Cuando uno Predispone Su corazón Para seguirlo Para obedecerle Dios después Acommoda Todas las cosas Que nosotros Necesitamos Muchísimas Gracias Sí Andrea Y quiero recalcar Esto Que es muy importante Nosotros Como cristianos Que tratamos De hacer la voluntad De Dios Es como que Nos hacemos Mil preguntas Y decimos Es verdad Esto Lo buscamos En la Biblia Y vemos Que sí Que es verdad Pero no coincide Con lo que ocurre Con el mundo Y nos empezamos A hacer preguntas A nosotros mismos ¿Esto es correcto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué voy a hacer Si esto es correcto? Porque la verdad El ambiente En el que vivimos Que todo está arreglado Para que uno Descanse el domingo En lugar del sábado ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahora capaz Que vos me decís Sí, quiero empezar A descansar el sábado Pero tengo mi negocio Que abro en sábado Tengo, no sé Mi trabajo Tengo que estudiar Tengo las clases Ahora ¿Qué voy a hacer Si quiero comprometerme Con Dios Pero al mismo tiempo Tengo barreras Así como las tuvo Andrea Y ella no tuvo un problema Tuvo dos Uno Que en su trabajo Se tenía que trabajar sábados Tomando examen alumnos Y ella quería estudiar Y clases en sábado Era como que dos cosas Dos milagros Al mismo tiempo Siempre tomó un examen Por doce años ¿No? Los sábados Y Dios dijo Andrea ¿Querés ser fiel a mí? Yo te voy a ayudar No te preocupes Dejalo en mis manos Y es lo mismo Que ahora Espero Que este testimonio Que ella ahora está dando Un día No muy lejano Muy pronto Algunos de ustedes Me digan Decidí Aceptar a Dios Decidí Descansar los sábados Y tuve mil problemas Pero de una manera Increíble Dios Estoy segura Dios va a empezar A dirigir Cada una de sus vidas Si ustedes deciden Hacer la voluntad de Dios Dios va a armar Todo alrededor Para que ustedes Puedan ser fiel a Dios Capaz que Me van a decir Las cosas No veo que mejoran Más bien Veo más problemas Pero no hay que desanimarse Porque Jesús Dios está al control ¿Sí? Y bueno Y por eso quería Que Andrea Nos cuente Su testimonio ¿Sí? Para ver algo Vivido ¿Sí? De alguien Como nosotros Tiene ese problema En algún momento Más testimonios ¿Sí? Porque hay miles Miles Creo que Cada uno De los que decidimos Adorar a Dios Como Dios quiere Tenemos miles De testimonio Muchísimas gracias Andrea No sé si hay algo más Que quieras No No Eso que Realmente Si uno se entrega A Dios Él da las respuestas Y él acomoda las cosas Porque como dijo Caro Él está al control Todo lo que necesitemos Para que Podamos entregarnos A él Si decidimos En nuestro corazón Entregarnos a él Él lo va a hacer Así que bueno Ojalá Voy a orar Por cada uno De ustedes Para pedirle a Dios Que tenga Especial atención En solucionar En reparar Cualquier inconveniente Que ustedes Puedan llegar a tener Si quieren Entregarse a él Y tienen alguna Complicación Con eso Con el tema Del sábado Que es una de las cosas Que cuesta más ¿No? Cuando uno trata Como dice Caro De correrse Un poquitito De lo que es Normal En el mundo Este Es una de las cosas Porque el sábado Es un día Que muchos negocios Abren Que hay más ventas A lo mejor Que en otros días Y entonces A veces Se hace complicado Y la sociedad Tampoco nos hace Las cosas fáciles Porque Cuando uno dice Exacto Cuando uno dice No El sábado Bueno Pero háblalo Con tu pastor Pedí permiso Es un día Nada más Y bueno Y uno Se le hace difícil Explicar Que no es Un día Que es una decisión Y además No es que uno Hace esto Porque un pastor O una iglesia O porque Lo digo yo No Esto es algo Que es un señal Entre Dios Y su pueblo Bíblicamente Acá tengo Mi Biblia Mi Biblia Toda la Biblia Está llena Y ya lo hemos estudiado ¿Sí? Y hoy Para reafirmar esto Yo esta semana Así como tuve Algunos de ustedes Que me estuvieron Escribiendo Y me dijeron Yo decidí Empezar Y voy a ser Paulatino Hay varios Que me estuvieron Escribiendo También hay algunos Que me dijeron No Estoy ya confundido No quiero saber Nada ¿Sí? Y Hoy Porque Hay capaz Alguna confusión A veces Cuando Buscamos La vida De Jesús Y Jesús Dio muchos Ejemplos Andrea No te quiero Robar tiempo Yo sé que Tienes actividades Bueno Perfecto Un gusto Disculpen Que no me puedo Quedar con ustedes Pero tengo Otras actividades Les mando Un cariño Un gusto Y bueno Gracias por haberme Recibido Voy a orar Por todos ustedes Gracias Caro Chao Chao Bueno Entonces yo ahora Voy a compartir Mi pantalla Porque estuvimos Yo había al principio Pensado ¿Sí? En el cronograma Que tenemos Yo iba hoy A hablar sobre Algunos datos más De la segunda venida De Jesús Pero en realidad La semana Ayer Terminé de hablar Todos los temas De la fe De Perdón De la segunda venida Ay perdón Estoy confundiendo De PowerPoint Y Pensé que era mejor Poder analizar La vida De Jesús ¿Qué es lo que Jesús no mostró? Jesús descansaba Los sábados Se cambió Después de Jesús ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Sí? Porque acá no importa Que te dice una iglesia O que te dice un pastor O que te digo yo No importa El que se tiene que convencer De lo que dice la Biblia Sos vos ¿Sí? Y lo tenés que buscar En la Biblia Y no te quedes Con lo que yo te digo Anda y búscalo En tu Biblia No te vayas a buscar Un pastor Búscalo en tu Biblia ¿Por qué? Porque Dios te tiene Que mostrar con claridad ¿Sí? ¿Por qué? Porque te vas a ir A cualquier iglesia Y todas las iglesias Van a seguir la costumbre La tradición Que muchos Que ya lo estudiamos Las clases pasadas Muchos La iglesia católica Con el tiempo de Constantino Cambió el día Del sábado Por el domingo Ellos dijeron Vamos a cambiar Para estar de buenas Con los dirigentes ¿Sí? Entonces Muchas de las iglesias Que después vinieron Que el otro día Hablaba con Luis Pentecostales Testigos de serbados Evangélicos Mormones Todos descansan El domingo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas iglesias Vinieron después De la iglesia católica Y aprendieron Por tradición De la iglesia católica ¿Sí? Hoy vamos a analizar Esto en detalle Y de hecho Les voy a mostrar Unos videos ¿Sí? Que yo me sorprendí Videos de unos mormones ¿Sí? Que lo explican El sábado Pero ¿Qué pasa? Lo explican Y no lo cumplen O sea ¿En qué quedamos? ¿Sí? Después encontré Unos audios De los testigos De Jehová También te explican El sábado Y no lo cumplen ¿Por qué? Porque no dejan La tradición Pero ahora vamos A ver Primero vamos a analizar Un poquito Qué dijo Jesús Después vamos a Buscar Las historias De que Jesús Juró en sábado Que Jesús le dijo Coman las espigas En sábado ¿Cómo fue la actitud De Jesús? Y vamos a analizar No leerlo por arriba Vamos a analizar En el contexto En que lo dijo Y por qué lo dijo ¿Sí? Y bueno Voy a hacer Una breve oración Nuevamente Para pedirle a Dios Que Dios nos Cariñoso Padre Celestial Te suplico Padre De que en este momento El Espíritu Santo Este aquí Y que abres Nuestros entendimientos Para poder entender Con claridad Tu palabra Padre a mí Te suplico Y me pongo Bajo tu dirección Y bajo tu ordenamiento Señor Para que tú hables Por mí Y yo no quiero Hablar mis palabras Sino dame claridad Para hablar Solamente el mensaje Que viene de tú En el nombre de Jesús Te lo suplico Amén Entonces Jesús quebrantó El sábado Es la pregunta Nosotros nos basamos Que hay que descansar El sábado Porque es el cuarto Mandamiento de la Biblia Pero El séptimo día Es el sello De Dios ¿Y dónde dice Que es el sello De Dios? Vamos a ver Esto Voy a leer dos versículos Y estos dos versículos Se los dio Sí Al pueblo de Israel En Ezequiel Pero Nosotros tenemos Que Y es un pacto Que Dios hizo No solamente Con el pueblo De Israel Sino Con nuestro pueblo El pueblo Que quiere seguir a Dios En Apocalipsis Dice que nosotros Somos la nueva Jerusalén Que vamos a ir al cielo Y entonces Este mensaje Va para nosotros Y dice Y santificad Y santificad Mis días de reposo Y sean Por señal Entre mí Y vosotros Para que sepáis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Y les di también Otra vez Lo repite Y les di también Mis días de reposo Para que fuesen Por señal Entre mí Y ellos Para que supiesen Que yo soy Jehová Que los santificó Miren lo que dice Santificad Mis días de reposo Sabemos que es sábado Y si van a su Biblia Le van a ver Que dice Abajo sábado Anoten los versículos Porque los tienen que revisar Por ustedes mismos ¿Sí? Para que sea ¿Por qué? Por señal Por sello Por identificación Del pueblo de Dios ¿Sí? Entre mí Y vosotros Para que sepáis Que yo soy Jehová Vuestro Dios ¿Sí? Y el otro versículo Dice lo mismo Continuemos Nosotros leímos Vimos esta imagen Los diez mandamientos La semana pasada Antepasada Los que están siguiendo La clase saben Jesús dijo una cosa Dijo Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento De la ley? Y Jesús le dijo Dos mandamientos ¿Se acuerdan? Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Es el primer Y gran mandamiento ¿Qué significa ese mandamiento? ¿Sí? Primero amar a Dios Y vamos a buscar Vamos a continuar Y el segundo Es semejante a este Pero dice Amarás a tu prójimo Como a tú mismo Dos mandamientos Ama a Dios Y ama a tu prójimo Hasta ahí vamos bien ¿Sí? Pero seguimos leyendo Lo buscan en Mateo 22 Del 36 al 39 Yo cuando hice esta imagen Puse solo esta parte Pero si uno sigue leyendo En el mismo versículo Continúa así De estos dos mandamientos Depende Toda la ley Y los profetas ¿Y cuál es toda la ley? Esta es la ley Los diez mandamientos Primer mandamiento No tendrás dioses Fuera de mí O sea No otros dioses Solo un dios Segundo mandamiento No te hagas imagen ¿Sí? Lo estudiamos ya No hay que hacernos imágenes No un santito No una estampita No la virgencita ¿Sí? No Tercer mandamiento No tomarás el nombre De Dios en vano ¿Qué significa? No jures No digas Ay por dios No Eso es pecado Cuarto mandamiento Acuérdate del día sábado Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Mas el séptimo día Es día del Señor Tu Dios No hagas ningún trabajo Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro de tus puertas ¿Por qué? Porque en seis días Hizo el Señor Los cielos y la tierra Y los que en esos hay Y reposó el séptimo día Por eso el Señor Lo declaró santo Muy bien Con estos primeros mandamientos Vemos que es un amor a Dios Todo enfocado En los primeros cuatro mandamientos Dios nos enseña A amar a Dios Significa amarás a Dios Segundo mandamiento Ama a tu semejante Vamos a ver los siguientes mandamientos Desde el seis al diez Que es No mates No robas Tu madre A tu madre Y nos enseña a amar a nuestro prójimo Yo en la clase Que di este tema No puse esta última parte Y es muy importante La última línea del versículo ¿Sí? Que dice De estos dos mandamientos Y búscanlo Depende toda la ley Y las profetas Entonces ¿Qué dice? Ahí dice Ah, Dios hizo Jesús hizo nueva ley No Acá dice Estos dos Fue como un resumen Que les dijo rápido Chicos Amen a Dios Y a tu prójimo ¿Sí? No es que le dijo Eliminemos No, no Esto depende de la ley Y continuamos ¿Qué más dijo Jesús? Porque aquí no quedó La aplicación Bueno No he venido Jesús dijo En Mateo 5.17 No penséis He venido a abrogar la ley O los profetas No he venido a abrogar Sino a cumplir Pero ¿Qué significa abrogar? Lo busqué en el diccionario Ustedes buscanlo en Google Dice invalidar una ley O una disposición Hasta ese momento Que está en vigor Entonces ¿Qué significa abrogar? Eliminar la ley O abolir O revocar Anular Cancelar Entonces Si lo ponemos acá ¿Qué dijo Jesús? Dijo así No penséis Que he venido a Invalidar la ley O los profetas No he No he venido a invalidar la ley O a cambiar la ley O a cancelar la ley Miren todos los significados Su anular O revocar O abolir la ley Sino que he venido a cumplir ¿Y cómo es que Jesús cumplió? Es muy importante entender esto Porque muchos cristianos Que son sinceros con Dios Leen la Biblia Y dicen Ah Porque Jesús Hizo cosas el sábado Que no estaba Acorde con los fariseos Entonces no hay que guardar No Entonces vamos a entender Ahora vamos a estudiar ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Sí? Dijo Entonces yo Para preparar esta clase Empecé a buscar Miren lo que hice Mateo Desde Mateo 1, 2, 3 Todos los versículos Empecé a buscar Donde había algo Que Jesús nos diera Un indicio De si hay que guardar Los mandamientos O no Si hay que guardar El sábado O no ¿Sí? Entonces Primer mandamiento 1, 2, 3, 4 Nada te habla Hasta que llega En el Mateo 5 Llegué Y me di cuenta Miren Este cuadro Esta foto En los 10 mandamientos Que fue hace un ratito Y me di cuenta Que en Mateo 5 Jesús empieza a hablar ¿Sí? Y le empieza a decir A estos fariseos Les empieza a dictar Los 10 mandamientos Con sus palabras Pero el mismo mensaje Mira O sea Vamos a ver Que los 10 mandamientos La última parte Jesús empieza a repetir Para los judíos Pero con sus palabras En Mateo 5 Del 21 al 26 Les dice así Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Cualquiera que matare Será culpable De ti Y ahí viene Jesús Y le dice Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio ¿Sí? Acá que dice No, no es que No hace falta Que te llegues Al punto de matarlo No, ya con enojarte Ya es como matarlo Es pecado ¿Sí? Entonces Jesús Nos enseñó A que Ahí no No, no Acá te está diciendo No, no hace falta Ni que mates Que ya es pecado Cualquiera que diga Necio su hermano Será culpable Bueno Entonces Bueno, esta es una historia Toda la historia Que Jesús habló Pero Este miren Del 21 al 26 Y acá nos enseña A no matar Y es uno de los mandamientos Pero si seguimos leyendo Es algo más interesante todavía Miren Del 21 al 26 Te dice no matar Sexto mandamiento Si seguís Desde el 27 Al 30 En el mismo capítulo De no matar Te enseña No adulteres Y empezó a hablar Jesús del adulterio Y dice así Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para judiciarla Ya adulteró Con ella en su corazón Entonces ¿Qué significa acá? Ahí no dice Jesús No, no Ya se terminó el adulterio No, no Te dice no Ya con tan solo mirar Y poner tu mal pensamiento En tu mente Ya estás pecando Y no continúa ahí Y dice Si tu ojo derecho No te es ocasión De caer Si vos tenés Una situación Que te hace De alguna manera Quebrantar Los mandamientos De Dios Cualquier cosa Que te aleje de Dios Sácalo de tu vida ¿Sí? Si tu mano derecha Te hace caer Córtala así Bueno y sigue Esto lo van a ver Después en el video Lo pueden leer Pueden buscar los versículos Pero básicamente Vemos que del versículo 27 Al 30 Nos dice No adulteres Y sigue leyendo Y mira Ustedes capaz me dicen Bueno es la primer La segunda parte De los diez mandamientos Pero sigue leyendo Y en Mateo V 5 37 Salta y también te dice El tercer mandamiento Y le dice O sea que el mandamiento Tercer mandamiento Todos van Además habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurarás Si no cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo os digo No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra ¿Sí? Nos enseña otra vez Jesús A no jurar ¿Qué es? No tomes el nombre De Dios en pano Entonces simplemente Estos son unos ejemplos Que en ningún momento Jesús dijo Ah se eliminaron No Lo reafirmaba Pero continuemos leyendo Porque ahora vamos a ver El tema Más interesante Pero antes Pero antes Quiero que entendemos Y capaz que ustedes Están pensando Bueno A ver Ok Hay que descansar el sábado Pero ¿Qué hacemos el sábado? Porque Jesús No hizo nada De lo que los fariseos hacían ¿Sí? Los fariseos Eran un grupo Que antes de empezar Continuar con esto Yo les quiero hacer Una aclaración ¿Sí? Y voy a dejar de compartir Mi pantalla Y voy a compartir otra pantalla Quiero explicar Para poder entender Estos versículos Que vamos a ir viendo Un poquito en contexto ¿Sí? Y vamos a ver ¿Dónde lo tengo? Vamos a ver Que si bien Vieron que siempre Jesús Los fariseos Todos estos judíos Los saduceos Ellos eran hombres Que supuestamente Eran judíos religiosos ¿Sí? Y ellos Buscaban Cómo hacer caer A Jesús ¿Pero por qué Ellos odiaban Tanto a Jesús? ¿Por qué? ¿Sí? Odiaban más Que a cualquier persona ¿Sí? ¿Por qué? Se cuenta Que ellos Como judíos Tenían una ley Que Esta ley Tenían una ley Que Que no era La de la Biblia Sino era Una ley mosaica Y esta ley Mosaica Era todo Lo que Moisés Había escrito Por ejemplo Decía Ojo por ojo Diente por diente ¿Qué significaba? Si vos matás Tenés que Alguien te tiene que matar Tenés que morir Que alguien te tiene que matar Y Jesús Sí En realidad Ese diente por diente Se terminó Pero Sigue vigente El no matar Porque si no Mataríamos Y no hay problema No, no Esto de Matás Si matás Tenés que morir Matado Ya se terminó Pero La ley de Dios Sigue diciendo Sí No matar ¿Entienden lo que digo? Hay dos leyes Una que Dios te dice No mates Y hay otra que te dice Que es la de Moisés Que te dice Si matás Tenés que morir Y ser muerto Sí Matado Entonces esto que dice De que si matás Tenés que ser asesinado Por alguien Se terminó Pero la ley de Dios Que dice No mates Eso no se terminó Entonces yo ¿Qué pasa? Hay un libro De los judíos De que usaban Estos fariseos Estos saduceos Toda esta gente Había un libro especial Porque ellos no se basaban En la Biblia Ellos se basaban En un libro Que hasta ahora Los judíos Los siguen obedeciendo Que es el Talmud La semana pasada Les hablé algo de eso Pero me olvidé De mostrarles Qué es lo que indica El Talmud Entonces esta es la ley Que hoy en día Los judíos Siguen teniendo Tienen su Torah Que es la Biblia Los primeros cinco mandamientos De la Biblia Y además tienen el Torah Y este Torah Hay algunas cosas Que lo han sacado De la Biblia Y otras cosas Inventadas por ellos Son tradiciones Que tienen ellos Pero Este libro El Talmud El Talmud El Talmud Dijiste Sí Estoy explicando eso Entonces Te equivocaste El Talmud Es de los De los Judíos Tienen el Torah De Dios Y el Talmud Te veías equivocado El Talmud Es lo que sigue vigente Para ellos Hasta ahora Ellos tienen dos libros La Torah Y tienen el Talmud Sí Y este Talmud Es un libro inmenso Que yo el otro día Les mostré Que tengo un amigo judío Que lee su Talmud Pero vamos a leer Que dice En este Talmud No te enseñan a amar Te enseñan a odiar Por ejemplo Vos que no sos judío Yo que no soy judía Y les voy a contar Un ejemplo De la vida real Yo estuve en Israel Y tengo este amigo judío Y son muy falsos ¿Sí? ¿Por qué son falsos? Muy falsos Con la parte de la religión Tienen muchas creencias Y ellos tienen que seguir Al pie de la letra ¿Sí? Y Por ejemplo El que no es judío Ah Entonces sos No vales nada Miren lo que dice Hay un versículo Hay Todos estos son tipos de versículos Miren Del Talmud Yo los empecé a A poder Este Los abrí Para ver ¿Qué dice? Porque A ver Hay que entender En el contexto En que esta gente Atacaba a Jesús Y por qué Jesús Actuó como actuó Y miren lo que dicen acá Los judíos decían así Los judíos son llamados Humanos de condición Los judíos son humanos Pero los no judíos No son humanos Ellos son bestias Entonces ellos pensaban Si sos judío Sos un humano Pero si no sos judío Si sos un cristiano Entonces sos una bestia Después Otro versículo de ellos Dice así El no judío El no judío O sea los cristianos Los que no son judíos O sea nosotros Para ellos El no judío Es basura Un excremento Todos los niños gentiles Son animales Otro Considera al goyim Goyim ¿Quién es? Todo el que no es judío Como un animal Bestial y feroz Trátalo como tal Pon tu celo Y tu ingenio En destruirle ¿Qué les enseñan a los judíos? A destruir a los cristianos Continuemos Los pueblos de gentiles No judíos Constituyen el prepucio Bueno Un montón Y un montón de versículos Que yo lo leía Y me horrorizaba Y eso lo tienen En su libro De tradiciones Ahora bien Yo esto capaz Que uno lo lee Y no lo puede entender Por uno mismo Y yo quiero contarles Una experiencia Que me ayudó a entender Cuando estuve En este viaje Que hice a Israel Resulta que tengo Este amigo judío Y a ver Lo quiero mucho Pero es bastante falso ¿Por qué? Porque por ejemplo Él sabe de que el sábado Ellos los judíos Como descansan el sábado Es No podés caminar Porque Más de 10 pasos Ya es pecado No podés usar Un transporte público No podés prender el auto Porque es pecado Para ellos Todo es pecado Al extremo Y entonces ¿Qué pasa? No pueden usar el celular En sábado ¿Y qué pasa? Si no pueden usar el celular Y se necesitan Intercambiar un teléfono Resulta que Hice este viaje Y mi amigo me dijo Viernes de noche Ya empieza el Shabbat Vamos a tener un evento Con una familia judía Y miren lo que pasó En el evento Resulta que cuando fui Vinieron unas personas Querían intercambiar Los teléfonos Ay, ¿cuál es tu número De teléfono? Así, viste Nos ponemos en el WhatsApp Y le dijo Ay, sí Pero yo soy judío Y yo no puedo usar El celular en sábado Así que decime Decime Tu número de teléfono Que yo me lo acuerdo De memoria Y él Yo sé que usa Su celular en sábado Pero él fingía De que Era un buen judío Y que no usaba El celular en sábado Entonces le dijo Ay, a ver Acordate Y repetime Y empezó a repetir El teléfono Del amigo De este nuevo persona Para poder recordarlo Y decir No uso el celular Pero ¿Qué pasa? Me dijo Después cuando ahora Vayamos al evento Te vas vos con las mujeres Y yo me voy con los hombres Y fingí ser judía Y resulta Que en algún momento Desapareció Él Y dije ¿A dónde se fue este chico? Me dejó sola Entre todos los judíos Y fui afuera Había tipo un jardín Con plantas Y lo vi que estaba Atrás de un arbusto Y en algún momento Dije ¿Qué fue? Fue a pillar ¿Qué fue a hacer? Y me acerqué Y me dijo Ay, salí No me molestes Estoy anotando El número de teléfono En el celular Pero no quiero Que me vean Él es judío Finge de que No usa el celular Pero en realidad Lo usa ¿Sí? ¿En qué quedamos? Entonces Luego ¿Qué pasa? Yo fui al Fuimos Nos quedamos a la comida Y en la comida La comida estaba caliente Y ellos Los judíos Supuestamente La Biblia dice A ver No hagas trabajar a alguien Es mejor que vos Vayas caliente Es tu comida En lugar de Hacer a alguien Trabajar para vos ¿Sí? Entonces ¿Qué hicieron los judíos? Entonces yo dije ¿Cómo es que la comida Está caliente? Ah Porque hemos traído Los filipinos Y los filipinos Como son unos goshis Goshis Es como tratarlos Como animal Entonces ellos Pueden hacer Y no Total nosotros no Y eso está mal ¿Están entendiendo? A ver Luego de ahí Yo era como que estaba sorprendida Yo descanso el sábado Con amor a Dios ¿Sí? Pero no me baso en exageraciones Que eran totalmente ridículas Sí Yo no caliento la comida Pero tengo mis tres mucamas Filipinas Que las hago trabajar como bestias El sábado Eso no es lo que Dios quiere ¿Sí? Si tenés un empleado El sábado No tiene donde irse No la hagas trabajar ¿Sí? Todos adoramos a Dios Entonces Luego de ahí No terminó mi experiencia Sino que fuimos a una casa Y hacía frío Una casa Que él tenía sus amigos Y resulta que en esta casa Empezaron medio a reír Y le digo ¿Qué se rían? A ver Pregunto No sé Cómo prender la estufa Ustedes Todos hombres Ahí sentados Y ninguno Me puede ayudar A prender la estufa Y uno de ellos Me dijo Porque vos sos Gojim Y goya No sé Y vos podés hacerlo En cambio Nosotros somos judíos Y no podemos Prender la estufa ¿Qué es esto? Y ahí entendí Cuando Jesús vino a decir Amor No importa si nosotros A ver Lo que acá es importante entender Que nosotros en sábado Adoramos a Dios Es el día que Dios quiere Conectar con nosotros Es el día especial Que Jesús te dice Mira Yo hice la creación en seis días El séptimo lo hice especial para vos Especial para vos Para conectar con vos Y él quiere pasar el sábado con nosotros No importa si prendes la luz No importa si usas el celular De hecho el sábado Miren Yo estoy conectada Estamos conectados No importa si tenés que calentar tu comida Tratar todo lo que podamos Hacerlo el viernes Pero si lo haces Si prendes la luz Caminas No es pecado Eso no es pecado Lo importante que Jesús Nos vino a mostrar Es que el sábado es especial Sí Lo vamos ahora a seguir estudiando En un instante Pero hay que entender esto Que el sábado Es un día especial Y enfocarnos en Dios No importa si tenés alguna cosita que hacer Si tenés que calentar tu comida Si capaz estás enfermo Y tenés que ir a comprar Una medicación a la farmacia Que es urgente No es pecado eso ¿Sí? No importa Lo que importa acá Es saber que es un día especial para Dios ¿Sí? En cambio Hay que entender los judíos Ellos sabían que era especial para Dios Pero tenían todas sus reglas Y en sus libros Decían Ah, no podés hacer esto No podés Te decían No calientes No prendas No hagas Todo total restricciones Que ni ellos podían cumplir Y hasta ahora Lo siguen haciendo Y no lo pueden cumplir No pueden cumplir Sus exageraciones Entonces Jesús vino y dijo No Esta no es la manera Tienen que descansar Tienen que guardar los mandamientos Pero con amor Más importante es el amor ¿Sí? Que tanta rigurosidad Y tantas reglas ¿Sí? Entonces yo Después más o menos Después si quieren Les puedo pasar esta página La verdad Yo me ¿Sí? Me 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 asusté A leer tantas cosas Así O sea No sé Hay un montón De que sigo leyendo Y es como que Todo Después te dicen Si conoces a una mujer Que es este No es judía Es una goyim No vale nada Úsala Y es como ¿Qué dice esto? Es terrible Y eso Imagínense Ahora siglo XXI Sigue existiendo Y lo siguen estudiando Diariamente Imagínense Cuando estaban Con Jesús Tenían un montón De reglas rigurosas Que no era Lo que Dios quería ¿Sí? Entonces ahora Vamos a ver Les voy a mostrar Mi presentación Y vamos Les voy a mostrar No sé ¿Están viendo mi pantalla? Ah Están viendo la pantalla Bueno Ahora les voy a mostrar El PowerPoint Que les preparé Y vamos Un instante Primero a entender Vamos a entender ¿Qué es lo que Por ejemplo Nosotros Tenemos que hacer Para descansar En sábado Y ahora Después lo vamos a comparar Con qué es lo que hizo Jesús ¿Sí? Pero Se los adelanto Para que después Ustedes puedan relacionarlo Cuando escuchen La historia de Jesús ¿Qué debemos entonces Hacer nosotros Como cristianos Un sábado? Nosotros Imaginémonos Decimos Ok Dios ¿Querés que yo descanse El sábado? Lo voy a hacer Pero decime ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Consejos Tiene que ser un día De descanso Y adoración Y si vemos Jesús ¿Qué hizo el sábado? Dice en Lucas 4.6 4.16 Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró a la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Entonces Acá siempre cuando habla De día de reposo Se refiere al sábado ¿Sí? Tienen que entender esto Jesús Fue a la sinagoga La sinagoga Es de los judíos Que van el sábado Y se levantó a leer ¿Sí? Como de costumbre O sea que Su costumbre Que él iba Todos los sábados A la sinagoga Y leía ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros En sábado? Tomar el ejemplo De Jesús ¿Qué hizo Jesús? Ir a tu iglesia Adorar a Dios El sábado Continuemos ¿Qué más hizo Jesús? Jesús curó ¿Sí? Y veía a un necesitado Y le ayudaba Entonces el sábado ¿Qué podemos hacer? Ir a visitar Acá les puse una foto Ir a visitar El abuelito Que está olvidado Ir a visitar Ese familiar Que tenés enfermo Ese amigo Que necesita No sé Que le hables Que estés ahí al lado Ese sábado ¿Sí? Es una obra Que uno hace a tu prójimo Amar al prójimo A veces uno Hay un montón De actividades Que uno quiere hacer Y Ay no tengo tiempo Trabajo Tengo un montón De indicaciones De actividades Y me olvido De esos que nos necesitan Y Dios Jesús dijo No Ese día Vas a ir a visitar Al enfermo Vas a curarlo Vas a cuidar De esa persona Y no es trabajo Es amor ¿Sí? Y Dios nos dio Ese último día De la semana Para hacer todas Esas obras buenas ¿Sí? De amor a nuestro prójimo Porque Jesús vino Que enseñarnos amor No leyes ¿Sí? Y este día También tiene que ser Un día de rejocijo Para poder conectar Con Dios Y no solamente vos Sino en familia ¿Viste que a veces Tenés ganas De decir A ver Todos en familia Disfrutamos Ah pero mi marido Está trabajando Mañana tarde y noche Y nunca tiene tiempo Y cuando él se desocupa Yo estoy ocupada ¿Sí? Entonces capaz que todos Tenemos nuestras diferentes Actividades Pero que El sábado Dios quiere que toda La familia Sea una Y sea algo especial ¿Sí? Disfrutarlo Y poder conectar Con Dios También Quiero leerles esto El sábado Es una señal Del poder creador Y redentor Nos muestra a Dios Como una fuente De vida Y conocimiento Recuerda al hombre La gloria primitiva Y así nos da testimonio Del propósito de Dios De volvernos a criar Ahí su imagen ¿Qué significa todo esto? Básicamente de Que Ese día Nosotros tenemos Que recordar a Dios Como nuestro creador ¿Sí? Y recordamos Que Dios hizo al mundo Que nos creó Que él nos conoce Que él nos va a ayudar Que él se preocupa Por nosotros ¿Sí? Y también ¿Qué hacemos el sábado? Disfrutar a la naturaleza Dios hizo la naturaleza Para que nosotros La disfrutemos ¿Sí? Continuemos Hay otro versículo En Marcos 2.27 Que dice Que el sábado Fue instituido Para el hombre Y no el hombre Por el sábado ¿Qué significa esto? Dios sabía Vos ser humano Necesitas un día extra Te lo hago ¿Sí? Y entonces El sábado Fue instituido Para el hombre Pero Miren lo que dice acá Los rabinos Prepararon una lista De 39 categorías De actividades Prohibidas En sábado Cada una de ellas Estaba protegida Con múltiples normas ¿Qué les parece? Los rabinos Dijeron No, no, no A ver Vamos a poner La lista De lo que no se puede hacer En sábado ¿Sí? Y si no hacen esto Le damos Le mandamos Todas las culpas ¿Sí? Los condenamos Entonces Jesús Observó Que la preocupación Por observar Esas innumerables Leyes Hacia el sábado Lo hacían Un día de angustia Si alguien te dice No puedes hacer esto No, no, no No hagas nada Entonces la gente Se vuelve loca Dice Ah, todo es pecado Y no Jesús nos enseñó Con amor ¿Cómo es que tenemos ¿Qué es lo que tenemos Que hacer un sábado? Bueno, esto después Lo pueden leer No quiero retrasarme mucho Vamos a seguir Entonces ¿Qué pasa? Imagínense Cuando Jesús Empezó a sanar Empezó a ayudar Al prójimo En sábado ¿Sí? ¿Qué dijeron Los judíos? Ah, pero este Está infringiendo Nuestras 39 leyes Y porque Ellos habían hecho Su lista De lo que se En su lista Capaz ellos Habían puesto No curar En sábado Porque Ellos pensaban El médico No tiene que trabajar En sábado Entonces Cuando vieron Que Jesús Empezó a curar Empezó a ayudar Dijeron Lo vamos a condenar ¿Y qué dijo Jesús? Si una oveja Cae en un pozo ¿Es lícito Rescatarla? No es más válido Un hombre Que una oveja Por tanto Es lícito Hacer el bien En sábado ¿Sí? Entonces ¿Qué hay que hacer El sábado? Hay que hacer El bien Continuemos En Lucas 13 Del 10 al 17 Dice Que lo dijo Jesús ¿Es lícito ¿Es lícito Desatar A un animal Para que pueda beber? ¿No se debe Desatar Aquellos A los que A los que Satanás Ata con la enfermedad Y sanarlos? Jesús le dijo No es lícito Sanar el sábado Pero Para hacer el bien Jesús ahí No cobraba Si por ejemplo Jesús hace un trabajo Y cobra Está mal Pero no Él lo hacía Por el bien Yo como médica No trabajo Usualmente el sábado Pero si viene un enfermo O tengo que ir al hospital A ayudar a mi prójimo Por supuesto Que voy Y me paro Todo el día Y más que nunca Lo asisto al paciente Y lo ayudo al paciente Y no solamente Como médica El sábado Voy a ir A hacer esa obra buena Ir y decirle ¿Querés una oración? ¿Querés que te ayuden algo? ¿Necesitas algo? A ver Yo tengo un lugar Como profesional Pero a veces El paciente No solamente Necesita el médico Que le cure Su dolencia física Sino la dolencia Del alma Si por ejemplo Voy un sábado Capaz que claro Como profesional Una institución Me paga Mi sueldo Pero si yo sé De que trabajo Ese sábado La plata Que recibo Desde el sábado Sé que no es mía Si no Es para Dios Entonces No lo uso Para mi beneficio ¿Sí? Pero voy a ayudar Al prójimo En sábado Por supuesto que sí Y vamos a ver Ahora un versículo Muy interesante Porque acá En algún momento En Juan 5 Jesús dijo El padre Trabaja en sábado Sustentando el universo ¿No es correcto También trabajar En sábado Para ayudar A la humanidad? ¿Sí? Sabemos que es un día Especial Pero es un día Para ayudar A la humanidad ¿Sí? Jesús Entonces Jesús liberó Al sábado De los extremismos Dijo No más extremismos Un sábado De esta forma Nos capacitó Para que no seamos Legalistas Ni transgresores De su obediencia O sea Con esto Jesús nos dijo No legalismo No tradiciones No exageraciones Concéntrate En lo que es importante Tu comunión Con Dios En el día santo ¿Sí? Pero ahora El sábado Sabemos que Desde la creación También Ya lo estudiamos Cómo fue cambiado El sábado ¿Sí? Por la iglesia Católica En el tiempo De Constantino Y Les quiero mostrar Esto A ver si puedo Mira Este es un Algo que les quiero compartir Se pueden hacer Este es un Un link Ven que acá hay un link Resulta que yo puse Jesús y el sábado En Google ¿Sí? Para buscar imágenes Algún videíto Vieron que a mí me gusta buscar Bueno Resulta que Ni bien puse Jesús y el sábado Encontré este link Y este link De quien se trata De los testigos de Jehová Y dije ¿Cómo es que el testigo de Jehová También sabe del sábado Y no descansa? Bueno Entonces bueno Yo sí A ver si lo puedo poner Bueno resulta yo Este link Si quieren Los puedo mandar Pero es como que Les explica la historia Y un audio De la historia Que ocurrió El sábado El sábado Hay un versículo Que ellos lo explican Y está en la Biblia Juan 5 Del 1 al 16 Y bueno En este link Si ustedes van Pueden escuchar la historia Pero ahora la vamos a leer ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y después les voy a mostrar Un video Para que ustedes Lo puedan analizar ¿Sí? Después de estas cosas Había una fiesta De los judíos Y Jesús Subió a Jerusalén Y hay en Jerusalén Cerca de las puertas De las puertas De las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betceda El cual tiene Cinco pórticos ¿Sí? Jesús iba caminando En esto Yacía una multitud De enfermos Ciegos Cocos Paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía de tiempo En tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el primero Que descendía Al estante Después de un movimiento De agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo que llevaba Ya mucho tiempo Así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió El enfermo No tengo quien Me meta en el estanque Cuando se agite El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Y Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Miren Acá vemos una cosa Hay una En esta historia Y Oh Mis anteojos Hay una historia Que Jesús Les dijo Que estaba este hombre Que estaba enfermo Y quería ser sanado Y había una De esta tradición Sí Que cuando Las aguas De un estanque De una Así De un lugar Con agua Se movían Los curaban Entonces ellos Para que tengan el milagro Tenía que ir rápido Pero imagínense Este hombre No podía Era paralítico No podía correr Y meterse al agua Entonces no podía ser curado Entonces Jesús Le vino a ayudar En sábado Y miren lo que le dijo Después de que Jesús Lo curó Y todo Le dijo Para curarlo Le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Qué es lecho? Es como camilla Como tu cama Así Como levanta tu cama Tus cosas Y anda Y entonces Los judíos Dijeron Ah ¿Cómo? Va a llevar Sus cosas Está cargando Eso es un trabajo Está haciendo Su mudanza De su cama Entonces Ellos En sus leyes Eran No te mudes No te mudes En sábado Pero los judíos Dijeron Ah Pero él Está llevando Su cama Está llevando Su lecho Es pecado Y no se Concentraron En que Jesús Hizo el milagro Y estaba curado ¿Sí? Continuemos leyendo Bueno Al instante El hombre Fue sanado Tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo Era sábado Entonces Los judíos Dijeron a aquel Que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito Llevar tu lecho Que el problema Era que él Llevaba su lecho Que llevaba su cama A cuestas ¿Sí? Porque él Imagínense Vivía al lado De ese estanque Él le respondió El que me sanó Él mismo me dijo Toma tu lecho Y anda Entonces preguntaron ¿Quién es ese Que te dijo Toma tu lecho Y anda? Imagínate Sábado No te puedes mudar ¿Cómo vas a hacer Llevar tu lecho? Y el que había sido sanado No sabía quién fue Jesús ni sabía Porque Jesús Se había apartado De la gente Que estaba en aquel lugar Después le halló Jesús en el templo Y le dijo Mira Has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor ¿Y qué es pecar? Mmm Transgresión De la ley ¿Cuál es la ley? El hombre se fue Y dio aviso A los judíos Que Jesús Era el que había sanado Y por esta causa Los judíos Perseguían a Jesús Y preocupaban Matarle Hacía Porque hacía Estas cosas En el día de reposo Entonces Acá tenían Los judíos Un problema Perdón que no veo Tenían un problema Primer problema Jesús Había trabajado Como doctor ¿Cómo había trabajado Como doctor? Había curado En sábado Era pecado Trabajar ¿Sí? Y Ellos no veían Como que Jesús Hacía el bien Y curaba Y el otro problema Tenían Que este hombre Que se llevaba Su lecho Que era una camilla Que se estaba mudando ¿Cómo te vas a mudar En sábado? Si no se daban cuenta Que era su pobre bolso El pobre hombre Que llevaba pregada Seguro Su trapo Que era una cama No tenía ni cama Tenía su trapo Donde se acostaba Y entonces Yo busqué un video Que miren Que busqué videito Y cuando entré Para buscar el video Resulta que adivinen Quien nos explica esta historia Los mormones Ellos hicieron Un compilado De historias Y me pareció Muy interesante Porque lo están Explicando muy bien Ellos lo explican bien Pero el problema Es que lo explican Pero no lo cumplen ¿Sí? Entonces vamos a ver Y este video En realidad creo que Es de una organización Cristiana Pero los mormones Lo ponen en su página Y yo lo copié Y vamos Les voy a mostrar Cómo Jesús Acuérdense Quiero que ahora Cuando veamos este video Tengan en cuenta Lo que recién estudiamos Acuérdense ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. No, 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 no. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Pero vieron cuál es su lecho? Miren lo que es su lecho. Este bolsito. Los judíos decían, no, no podés llevar el bolso. De hecho, el bolso, por ejemplo, si ellos tenían que llevar un bolso, ¿saben lo que hacían? Por ejemplo, no sé si saben, pero ellos, los judíos, por ejemplo, si tienen que cargar algo, ellos no tienen que cargar en las manos. Si no, por ejemplo, si tienen que cargar su, no sé, algo, sus llaves no lo cargan en las manos porque es trabajo. ¿Cómo vas a cargar tus llaves? Tienes que colgarla en tu ropa, así hace como si fuese tu ropa, como accesorio de tu ropa. Entonces ellos ponían ridiculeces, que es lo mismo, que lo lleves en tu mano o lo cuelgues en tu ropa, pero ellos hacían estas cosas para poner reglas y eso Jesús no le gustaba para nada. Y veamos otra historia. Entonces ahí entendemos que Jesús nos enseñó a hacer el bien. Y si yo ahora les pregunto, Jesús, por ejemplo, a un cristiano que no va a la iglesia un sábado, sino que va a los domingos, yo sí le pregunto, ¿Jesús descansó en sábado? Jesús dice que el sábado iba a la sinagoga, como de costumbre, pero al mismo tiempo curaba. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir el sábado a la iglesia y también ayudar al prójimo, curar, ayudar al otro. Pero vamos a ver la historia del joven rico, que también él dice que tuvo... Vamos a ver qué es lo que dice. La historia de este joven rico, imagínense, era un riquillo judío que cumplía todas las reglas judías, o sea, el sábado lo tenía clarísimo, se cumplía todas las reglas, todas sus tradiciones, pero no tenía amor, ¿sí? Entonces Jesús ahora en esta conversación le va a hacer hincapié en el amor, ¿sí? Y antes que... yo tengo acá el versículo, pero la verdad lo pueden buscar en Lucas 18, Mateo 19, la historia se repite. Pero yo no quiero hacerlo muy largo, así que les voy a leer rápidamente lo importante para que ustedes entiendan el video. Acá en este video van a buscar, vamos a ver, ¿qué dice? Jesús le va a decir... El hombre este le dice, ¿por qué? Dios, un hombre le preguntó diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué? Nosotros, Dios nos dice... Nosotros preguntamos, ¿qué hacemos para heredar la vida eterna? Y Jesús nos dice, como le dijo al joven rico, los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Todos, pero bueno, como ellos tenían claro el sábado, faltaba la parte del amor, ¿sí? Entonces ahí le puso, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el judío le dijo, yo ya eso lo tengo re claro. Entonces da amor, ah, eso no quiero. Vamos a ver cómo dijo el video. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Qué le dijo? ¿Quieres vida eterna? Guarda los mandamientos. Y ahora vamos a ver cuáles son los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Más os digo que es más fácil a un camello, pasar por el ojo de una aguja que a un rico, entrar en el reino de Dios. ¿Quién, pues, se salvará? Para los hombres esto es imposible. Más para Dios, todo es posible. Entonces, ahí vemos que el problema de este hombre era que no tenía amor. Porque si Dios le dice, Jesús le dijo, anda, vende todo, porque él supuestamente es tan bueno. Y no, no quiero vender todo y seguirte. ¿Sí? Pero sí cumplía la ley. Entonces, ahora bien. Nosotros tenemos esta historia y Jesús, por ejemplo, a nosotros nos dice. Nos dice, vos, que sí, vos adoras a Dios, vos no robás, vos no matás. Solamente te falta una cosa. Y dice, también hay que descansar el sábado. Y uno le dice, sí, pero yo todos los mandamientos guardo. Pero el sábado, el sábado, el sábado es parte de los mandamientos. Pero continuemos, ¿qué dice? Miren esto, lo interesante. Estos videos que les estoy mostrando, les dije que no, que es esta otra, ¿sí? Que es la Biblia. Bueno, entonces, vamos a seguir en esta otra historia. La mujer adúltera. Y vamos, miren, yo este video no lo he hecho. Y ahí al principio de este video que vamos a ver, algo interesante, que no está en la Biblia, pero ha sido agregado, evidentemente, para ponerlo en contexto. ¿Sí? Acá hay una historia que primero, para explicarlo un poquito, dice, la mujer adúltera, en Juan 8, del 2 al 11. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio de ellas, le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. Y la ley, y en la ley, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Sí? Entonces, hay dos leyes. Una, que Dios dice, no adulteres. Y hay otra ley de Moisés que dice, si adulteras, hay que apedrearlas. ¿Sí? La ley de Dios dice, descansa el sábado. Pero, la ley de Moisés dice, si no descansas el sábado, hay que apedrearte y matarte. En un episodio, a Jesús lo apedrearon y lo siguieron para matarlo. Pero los ángeles detuvieron a esa gente y no lo mataron ahí a Jesús. Entonces, acá hay que diferenciar algo. Entonces, estos judíos, ¿sí? Nunca Jesús dijo, ah, está bien que adulteres. No, le dijo, no, nadie la puede condenar. Nadie la puede apedrear, pero está mal. Mujer, vete y no peques más. ¿Qué es pecar? Vete y no lo hagas más, porque eso está mal. Entonces, vamos, y que sigamos. Más estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero, ¿qué querían acusar a Jesús? ¿Sí? Lo vamos a ver ahora. Pero, al final, vamos a entender una cosa. Que Jesús le dice, al final, vete y no peques más. ¿Y qué es el pecado? Ya lo habíamos estudiado. El pecado es, dice, no puse el versículo, pero es así el versículo. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues, el pecado es infracción de la ley. Y lo estudiamos. ¿Qué es infracción? Quebrantar la ley. Entonces, vamos a ver esta historia. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? ¿Oísteis que fue dicho, ojo por diente? Yo les quiero hacer un comentario. ¿Vieron que yo antes les expliqué? Que está esta ley que es, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Está esta ley de Moisés que no solamente dice, ojo por ojo, diente por diente. Sino también te dice, si pecas, hay que apedrearte. Si hay que matarte. Si hay un montón de leyes judaicas que ellos tenían. Y entonces, esto al principio, este audio, ¿sí? Que este que lo han puesto los mormones. Ponen esto para entrar en contexto. Antes, ellos decían, ojo por ojo, diente por diente. Ahora Jesús dice, no, olvídate de todos estos rituales judíos. Pero ten en cuenta, ¿sí? La ley verdadera de Dios. Y lo escuchamos desde el principio para que quede claro. Y entrar en contexto. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo. Y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha. ¡No! 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 Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Más qué dice el maestro? En la ley de Moisés. No en la ley de Dios. ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. No en la ley de Moisés. ¿Quién lo que está en el país? ¡No! Mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, señora. Ni yo te condeno. ¿Vieron qué les dijo? Ve y no peques más. No es que le dijo, ah, total ya no hay ley, seguí pecando, no hay problema. No, no, le dice, no te condeno. ¿Sí? No te condeno que te apedreen, pero anda y no peques más. ¿Por qué? Porque Jesús seguía avalando los diez manamientos. Después hay otra historia, no quiero que se haga muy tarde tampoco, pero nosotros ya esto lo vimos un poquitito, lo voy a hacer breve. Cuando Jesús murió, murió un viernes, ¿sí? Que ahora, imagínense la Pascua. Viernes, muerte de Jesús. Sábado, descansa. Y domingo el día de resurrección, domingo de Pascua, primer día de la semana, ¿sí? Y nosotros podemos ver que el sábado Jesús estaba muerto en la tumba, pero en realidad cuando está muerto está dormido, está descansando. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en la historia de Lázaro dijo, no, está descansando, voy a despertarle? ¿Qué hace uno cuando descansa? Duerme, ¿sí? Jesús nos enseñó hasta en la tumba a descansar en sábado, ¿sí? Y el domingo resucitó. Bueno, hay varios versículos, este cual es un hombre de la mano seca también, que curó, ¿sí? Pero todo fue acto de amor, ¿sí? De que hace Dios. Pero, quiero que entiendan este. Todo el mundo, hay gente que es buena, ¿sí? Hay dos tipos de iglesias. Ahora, dentro, hay un grupo de iglesias, ¿sí? Que guardan el sábado, como Dios dice, y hay otro grupo de iglesias que muchos son sinceros, hermanos en otras iglesias, que son sinceros a Dios. Pero no saben del sábado y van a la iglesia el sábado, ¿sí? Van a la iglesia los domingos. Pero eso no quiere decir de que van a ser perdidos. No. Dios, a esa gente, al pueblo, los que son realmente sinceros, Dios les va a enseñar qué es lo que Dios quiere. Y les va a abrir el entendimiento. Y yo les suplico a Dios que Dios los ayude a cada uno de ustedes para que puedan entender qué es lo que Dios quiere. Esa gente que, hermanos, que están en la iglesia, que existen el domingo, Dios les va a indicar con claridad que tienen que descansar el sábado. Porque ese es señal de un pueblo. El pueblo de Dios tiene dos características. Descansa el sábado, descansa, dice, dos características del pueblo de Dios. Guarda los diez mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Si no pienses, me voy a unir a una iglesia o me uno a la iglesia, no. Quieres ser parte del pueblo de Dios, tenés que tener dos características. Y no las digo yo, las dice Dios. Guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. No importa que te digan en una iglesia, yo no me importa si vas a tu iglesia o a otra iglesia o a mi iglesia, no me importa. Ojalá que puedan cada uno de ustedes adorar a Dios como Dios quiere. Y ese es mi único propósito de acá. No quiero llevarlos a mi iglesia, no me importa. Solo quiero que puedan ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Si encontrar yo, ya les he dicho, voy a una iglesia en particular. Si ustedes encuentran otra iglesia que tenga esas características, bárbaro. Esto no se trata de iglesias de organización, se trata de tu comunión con Dios, como pueblo remanente de Dios. Y quiero decirles otra cosa, que el diablo va a engañar a mucha gente. Pero también Dios a los sinceros les va a abrir la puerta, los ojos para que puedan entender. Y miren lo que leí en este versículo. Yo estuve buscando capítulo por capítulo, ¿qué dice la Biblia? Estaba primero en capítulo 5, después llegué al capítulo 7 y bueno, encontré este versículo. La puerta es estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que haya. ¿Entienden? Ustedes me dicen, capaz que muchos descansan el domingo y el sábado nadie. La puerta es estrecha, muchos no saben. Y miren este versículo. Hay otro versículo que dice así. Y hay capaz que muchos que entienden, comprenden, pero no les importa. Y hay otro versículo que dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera milagros? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quiénes van a decir este versículo? Muchos que fueron a la iglesia, muchos hermanos. ¿Sí? ¿Qué hermanos van a decir? Los que creen que están siendo salvos, ¿sí? En muchos. Pero te dice, profetizamos, echamos demonios en tu nombre. Hicimos muchas cosas y vamos a la iglesia. ¿Por qué no? Dice, entonces los declararé y nunca os conocí apartados de mí, hacedores de manda. Muchos conocen y no quieren hacerlo. Y hay otros que no conocen. Entonces hay que diferenciar en la iglesia. Por ejemplo, me decís, voy a una iglesia que se descanse el domingo. Hay gente ahí que es sincera. Y Dios las va a indicar y les va a mostrar que tienen que hacer como Dios quiere. Y a partir que cada uno se entera y sabe, ya es su responsabilidad personal, si decido hacer lo que Dios quiere o decido no hacer la voluntad de Dios. Cada uno tiene que pedirle a Dios en oración para que Dios nos hable y nos dé entendimiento para poder entender estas cosas. Porque está muy vinculado con tradiciones y hay gente que no entiende y no estudian en detalle qué es lo que hizo Jesús. Que Jesús ayudó y cumplió la ley de Dios, no la ley judaica o de Moisés. Y ahora es una pregunta. Ahora, después de haber estudiado y entendido, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés? ¿Vas a adorar a Dios haciendo lo que Dios quiere o vas a seguir una tradición que es opuesto? Nosotros vas a hacerlo, y entonces acá hay una respuesta. ¿Vas a hacer lo que es más fácil? ¿Qué es más fácil? Seguir tu religión, tus ritos, todo lo que te enseñaron. O lo que te dice una iglesia, un pastor, no sé. O vas a hacer lo que Dios quiere. Acuérdense esto. El sábado, aunque nos parece que puede llegar a ser no importante, es muy importante, porque es la señal, el sello de Dios. Y el cuarto mandamiento de la Biblia tiene características de un sello. ¿Y qué tiene? ¿Qué características tiene el sello? El sello dice un nombre, y un nombre, un lugar, puede ser, y te identifica. Y es lo mismo que dice el cuarto mandamiento. Ahí en el mandamiento te dice que yo hice los cielos, la tierra, y te pone... ¿Qué más? Cuando tenés un sello, ¿viste? Te dice, por ejemplo, doctora Carolina, bajo doctora y matrícula, ¿sí? Mi sello. Entonces, el cuarto mandamiento te dice, acuérdate del día sábado, ¿sí? Y te dice al final, las características del sello. Te dice, porque yo soy fuerte, celoso, que visito las padres, ¿sí? Y te dice. Después te dice, no, espérenme, lo voy a... porque me estoy equivocando. Lo voy a buscar. Y te dice... Te dice el lugar, te dice que él creó, te lo muestra Dios como un creador. No te pone doctor, te dice creador. Esto no lo preparé muy bien. Acá sí. Y te dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y te dice así, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. No, ¿qué significa? Es como que nos muestra a Dios como creador. Como, ¿sí? En mi cargo, por ejemplo, el sello dice de doctor. Acá es creador, ¿sí? Pero más que eso, es como en algún momento, al principio vimos que es señal entre Dios y nosotros, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, si Dios te dice, Jesús te dice, vende todo, y sígueme, dale a los pobres y seguime a los es. Jesús te dice, dame un día. Y a veces cuesta, porque no estamos acostumbrados. Así al joven rico también le costó. Porque él estaba acostumbrado a todos los ritos, pero no que le toquen el bolsillo, ¿sí? Y hoy Jesús te dice, deja tus tradiciones, haz mi voluntad y sígueme, y hoy la decisión es tuya. Y les quiero compartir esto, mira. Vieron cuando Adán y Eva, en el huerto del Edén, Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Podían comer de todos, menos del árbol del medio. Con Jesús, con el sábado es lo mismo. Dios te dice, todos los días son tuyos, pero el sábado es mío. Vos elegís, vas a caer en la tentación, igual que Adán y Eva que fueron y dijeron por equivocación comieron el árbol. Sí, Jesús dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es reposo. Y esta es una prueba de obediencia. Prueba tu fe. Y ya para terminar, les voy a presentar el último videíto y espero que les guste. La historia nos relata que el primer día de la semana era guardado por los romanos como día del sol. Ellos adoraban al sol en este día. En la primera parte del siglo IV de nuestra era, más exactamente el 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino promulgó un decreto, haciendo del primer día de la semana, el domingo, una festividad pública en todo el imperio romano. Ese día fue un gran paso para la institución de un día para guardar en sustitución del día que Dios estableció, el sábado. Aquí está el punto culminante del decreto de Constantino, que los jueces y el pueblo de la ciudad, así como los comerciantes, reposasen en el venerable día del sol. Así comenzó a cumplirse la profecía que encontramos en Daniel 7, 25, donde los hombres intentarían cambiar la ley de Dios. Una brecha fue abierta en la ley divina. ¿De dónde vino la observancia del domingo? En primer lugar podemos decir que no vino de las Escrituras. La institución del domingo como día de descanso se basa en la autoridad del hombre. Debemos recordar las palabras de Jesús, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. San Marcos 7, versículos 7 y 8. Amigos, ¿qué vale más? ¿La palabra de Dios o la palabra del hombre? ¿Qué vale más para nosotros? El domingo es llamado en la Biblia simplemente el primer día de la semana. El ciclo semanal, la serie de siete días de la semana, siempre fue observada por la humanidad. Esto es prueba de que Dios quiso preservar el día santo que instituyó, el sábado. El Nuevo Testamento tiene ocho referencias al domingo. En ninguna de ellas se dice que es un día santo o que debemos guardarlo. Aquí está una de ellas. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. San Marcos 16, versos 1 y 2. Según leemos en San Lucas 23, versículo 56, las mujeres que fueron el domingo de mañana a la tumba de Jesús habían reposado el sábado, según el mandamiento. Ellas salieron para el trabajo de embalsamar a Jesús solamente al terminar el sábado. Como está escrito, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. San Mateo 28, versículo 1. La resurrección de Jesús fue un notable acontecimiento, pero no hay en el Nuevo Testamento, ni en toda la Biblia, una indicación siquiera de que por eso el domingo llegara a ser un día santo. El viernes es llamado día de preparación, preparación para el reposo del sábado. En las palabras de la Escritura, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. San Lucas 23, versículo 54. El viernes fue el día cuando Jesús murió. San Juan aclara que el cuerpo de Jesús fue sacado de la cruz el día anterior del sábado. Durante el sábado, Jesús reposó en la sepultura y el domingo resucitó gloriosamente. Pero, ni Jesús ni los apóstoles enseñaron que debemos guardar el domingo en homenaje a la resurrección. Los seguidores de Jesús guardaron el sábado, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. San Lucas 23, versículo 56. En resumen podemos decir, ningún precepto bíblico nos manda a guardar el domingo. Jesús no alteró la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. San Mateo 5, versículo 17. Si la ley de Dios pudiese ser cambiada, Cristo no hubiera necesitado haber hecho tan inmenso sacrificio para salvar al hombre. Pero no. La ley de Dios es inmutable, y por eso Cristo se dio en sacrificio en favor del hombre caído, tomó sobre sí nuestros pecados, y sufrió nuestro castigo. San Pablo enseñó que la fe no anula la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley, pregunta el apóstol, y el mismo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, versículo 31. La ley permanece inalterada, así como el trono de Dios. La salvación de cada persona es determinada por la obediencia o desobediencia, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2, versículos 10 y 11. Tomemos una cadena como ejemplo. Ella es formada por argollas, unidas a los otros. Si rompemos una argolla, toda la cadena se volverá inútil. Así también con los diez mandamientos. Quien infringe uno, es culpado de todos. Pecado es rompimiento de la ley, y la penalidad del pecado es la muerte. Para salvar al pecador, Dios envió a su Hijo, que probó la muerte por nosotros. La Escritura dice, que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, versículo 16. Los que alcanzan la salvación por la fe en Cristo, son llevados a obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, versículo 15. La verdadera fe lleva a la obediencia. Recordamos las palabras del Apóstol San Pablo. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, versículo 31. La fe en el sacrificio de Jesús, su presencia en el corazón, pone la vida del que cree, en conformidad con los divinos preceptos. En la vida del verdadero cristiano, fe y obediencia, y fe y obras, son vistas siempre juntas. El sábado viene del Edén perdido, y deberá continuar en el Edén restaurado. Esto es, la nueva tierra. En toda la Biblia, no encontramos el menor indicio de un cambio de día de reposo. En la nueva tierra, los que aquí se volvieron obedientes por la gracia de Cristo, estarán para siempre con el Salvador. En Isaías 63, versículo 23, dice que ellos vendrán a la presencia del Señor, principalmente de sábado en sábado. El Salvador Jesucristo espera que abandonemos el camino de transgresión de su ley, y nos volvamos hacia Él con fe, dispuestos a obedecerle. Solo Cristo salva, pero la obediencia, es la prueba que somos salvos por Jesús. Dios nos dé su gracia para hacer su voluntad, y nos haga hijos felices. Les digo la verdad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Muy bien, y así terminamos con la clase, y quiero que esto lo puedan repensar. Si ustedes miran, no sé, ya se pueden, les quiero decir que esto, si no lo pudieron entender, hace dos clases yo expliqué cómo se hizo este cambio, la Biblia en ninguna parte dice el cambio, del sábado al domingo, pero yo expliqué cómo se hizo el cambio en la historia, hace dos sábados, si pueden buscar el video, lo podemos charlar si hay alguno que no entendió, pero es importante entender que en ese momento, los paganos guardaban el domingo, que adoraban al sol, y los cristianos eran un grupito nada más, no eran muchos, que guardaban el sábado, pero por arreglos, en ese momento estaba la iglesia católica, que quería crecer, y pensaron de que bueno, con tal de estar de buenos con los políticos, vamos a hacer lo que ellos nos digan, y el emperador Constantino puso una ley, que es una ley que les daba tolerancia cristiana, con la condición de que ellos descansaran el domingo, así que es lo que hicieron, y así se cambió el día de la semana, hay un video especialmente de eso, explicado, y también la iglesia católica, que yo he mostrado el video, reconoce que ellos cambiaron el día de reposo, y por otro lado, sabemos que todas las demás iglesias, que se han ido formando a través de la historia, son más recientes que la iglesia católica, la iglesia católica es la primera, y obviamente impuso su tradición, y todas las iglesias que vinieron después aprendieron, pero si vamos a la Biblia, vamos a encontrar esta gran verdad, y realmente en mi corazón, ruego a Dios de que puedan descubrir esto, y convencerse por ustedes mismos, para poder, o sea, no porque yo les diga, sino porque Dios, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y no quiero hacerlo más largo, oye, es larguísimo, vamos a orar, cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente, porque hoy pudimos entender un poco más, de cómo es que tenemos que descansar el día que tú quieres, Padre, suplico tu dirección, tu protección, y tu ayuda, Padre, abre el entendimiento de todas las personas que están conectadas, para que todos podamos entender y adorarte como tú quieres, no como yo quiero, o como una iglesia, o como es la tradición, Padre, queremos hacer tu voluntad, mira estos corazones sinceros, Señor, que te aman y te están buscando, y muéstrales tú, individualmente, cada uno de ellos, te suplico Padre, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, Amén. Muy bien, hermanos, espero que más o menos haya servido para reforzar, aclarar dudas, y los espero, no sé si hay alguna duda más, ya el que quiere se puede desconectar, ya se terminó la clase, pero si hay alguna duda, me pueden preguntar, duda, comentario, algo que quieran decir, Luisito, Luisito, Sí, este, hermana, este, en realidad, yo estoy todavía confundido, porque usted sabe, yo le manifesté a usted, que recién poco tiempo llevo leyendo la palabra de Dios, y bueno, yo he venido con todo ese deseo de tratar de aprender, porque yo quisiera en algún momento también poder predicar la palabra de Dios, porque ese es mi anhelo, ¿no? La buena nueva donde Dios me mande. Amén. Pero ahora usted sabe que yo he estado consecutivamente con los deberes ahí, porque sentí esa emoción, esa alegría, pero ahora ya me quedo medio con esto del sábado, esto del domingo, porque para mí, para mí, el poco conocimiento que tengo, la ignorancia mía, pues yo pienso de que los días, no solamente se puede adorar a Dios un sábado, sino para Dios bendito sea todos los días, porque si yo en algún momento, yo no puedo ir el sábado, no puedo ir el domingo, pero cualquier día yo puedo dedicárselo a él, y yo sé que él me va a escuchar, porque él sabe, no, él nos quiere, él nos ama, y entonces para mi padecer, yo digo, y eso es lo que me tiene así, muy bien, un poco deprimido, tal vez, porque digo ahora, si es que yo no voy el sábado, entonces yo no voy a cansar la gloria, y entonces yo que me voy a perder, y cuando eso no, esa no es la idea, entonces yo bueno, yo voy a tratar de seguir investigando, leyendo, porque como principiante, se me hace bastante difícil, y a ustedes como ya tienen bastante años, entonces te manejan bien, pero Luis, mira, cada día nosotros tenemos que adorar a Dios, y poner a Dios en nuestra vida, ¿sí? Cada día es con Dios, del amado de Jesús, cada día, vos cada día te levantás al lado de tu esposa, estás con tu esposa en tu casa, pero todos los días no festejas su cumpleaños, ¿cuándo festejas el cumpleaños de tu esposa? El día que es su cumpleaños, no cuando a vos te viene más cómodo, cuando a vos te parece, no, todos los días sos amable, amás a tu esposa, la tratás bien todos los días, pero el día que es su cumpleaños, vamos a festejar, te llevo a comer afuera, te cocino, te traigo el desayuno, ¿sí? Entonces, todos los días tenemos que estar con Jesús, o no va a ser salvo, o perderse porque descansa un día o no, pero, si amamos a Jesús, como consecuencia, trato de complacer a Dios, y decir, Dios, yo te amo, ¿qué querés? ¿Querés que descanse el sábado? Sí, pero aprendí el domingo, pero Jesús te dice, sí, pero no le hagas caso a la tradición, házeme caso a mí. Entonces, yo acá te quiero decir algo, nosotros, capaz que no podés ir el sábado, ahora estamos pandemia, aquí nadie va a la iglesia, ¿sí? Perfecto, pero, no importa solamente ir a la iglesia, importa que vos en tu vida, en tu corazón, en tu mente, digas, este es un día especial para mí, entre Dios y yo, es un día especial en el que yo le festejo y le celebro a Dios, ¿sí? Ahora, 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 por ejemplo, por ejemplo, yo, 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 buscando en internet y todo, entonces encontré un video, un video en la cual dice, de, explica del sábado y domingo, que el sábado y domingo, este, el, el sábado, y el domingo, ponen de ejemplo, entonces, ahí, quien está interviniendo en el video, él dice, de que esto de sábado fue en la, en la Biblia antigua, pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué? porque la Biblia antigua dice que era por, por la ley, ¿no? y ahora, en el Nuevo Testamento, que somos hechos por la fe, entonces, ya, pues ahí también, entonces, entonces, muy bien, excelente, excelente lo que me dijiste, excelente, yo le voy a, yo le voy a enviar ese video, para compartirlo también, porque está más bien, hermano, Luis, yo sé, no hace ni falta que me lo envíes, porque yo sé que se dice, y sé cuál es la confusión, pero, yo hoy en la, diapositiva, mira, el, del Antiguo Testamento, es antes de Jesús, y el Nuevo Testamento, es Jesús, y Jesús, vemos que en el Nuevo Testamento, de hecho, los apóstoles, después de Jesús, siguieron descansando el sábado, y dice que cuando vayamos al cielo, vamos a seguir descansando el sábado, ¿sí? En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, hay un cambio, hay un versículo que Jesús dice, mi cuerpo es el nuevo pacto, y yo ya lo expliqué en una clase, ¿qué significa ese nuevo pacto? ¿Qué hago? Ya no hagas más sacrificios, no mates corderos, porque acá soy yo el cordero, ¿sí? Entonces, y ahí vino a decirle Jesús, bien claro, no he venido a invalidar la ley, no he venido a cambiar, he venido a cumplir, Luis, he venido a enseñarte, que esas tradiciones judías, no sirven para más, te enseño el amor, Jesús, y eso es básicamente, este, seguí estudiando, seguí leyendo, yo, sabes que puedes hacerme preguntas, repasar los videos, que yo te hice, repasarlos, y agarrar versículo, por versículo, y pedile a Dios, que Dios te indique, y mira, si vos te pones en YouTube, vas a encontrar un montón de videos, y yo, porque estudio la Biblia, ¿sí? Y yo, por ejemplo, como cristiana digo, a ver, si Dios quiere que haga el domingo, yo lo haría el domingo, ¿sí? Porque yo, a mí nadie me paga para hacer esto, a mí nadie me paga, no tengo un beneficio de la iglesia, ya ahora ni vamos a la iglesia, de hecho, ahora en mi iglesia, acá en Estados Unidos, está abierta, pero yo no estoy asistiendo, ¿por qué? Porque tengo mis clases, quiero conectar con la gente, pero, en mi corazón, adoro a Dios, no importa, ya no van a haber más iglesias, es que adoro yo con Dios, ¿sí? Pero, esto, ¿qué pasa? Yo he estudiado, me pongo a estudiar, a ver, ¿qué dice en el video? ¿Por qué? Y cada video que escucho, hasta la mitad, bárbaro, y después, algunos versículos, lo agarran como quieren, pero, a ver, si uno agarra determinadamente, cada versículo, lo ve en contexto, hacen una mezcla de versículos, y fue eso, que más que todo, hay muchas cosas, mucha confusión, que dije, voy a hacer las clases yo, y voy a explicar, ¿sí? Para que no haya tanta confusión, y este es un tema, que está muy ligado, que es claro, en realidad, si vos buscas, cómo se empezó a guardar el sábado, te voy a mandar un video, que yo lo mostré hace unos sábados, un cura, que él dice, no, la Biblia dice que hay que descansar el sábado, pero nosotros, como iglesia católica, decimos que es el domingo, y ellos lo cambian, ellos lo reconocen, ¿sí? Bueno, vamos a continuar Luis, con todas las dudas, individualmente, ¿sí? Porque creo que es muy largo, ya se hace, y vamos a orar, bueno, ya oramos, pero lo vamos a continuar, Luis, cualquier duda que tenga, cualquiera de ustedes, saben que me pueden preguntar, podemos hacer un zoom, solo entre nosotros, respondemos duda por duda y duda, buscamos en la Biblia, este es un tema importante, ¿y por qué es importante? Porque es la camiseta del equipo del que estás jugando, ¿estás del lado de Jesús o estás del lado de la mayoría? Y bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron un montón re largo, y nos vemos el viernes que viene, y vamos a estudiar, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? Me parece el viernes que viene, ¿sí? Un besito a todos, y si hay más preguntas, me escriben por privado, y gracias por conectarse. Un besito. Gracias, bendiciones. Bendiciones, un abrazo a todos. Luis, te abrazo con el corazón, aunque estemos lejos, pero voy a estar pidiendo por Dios, porque yo sé que sos sincero, desde que me conoció, Él está haciendo todas las clases, y a todos ustedes, cada uno individualmente, les estoy teniendo cariño, que me escriben, me llaman, me cuentan, me hacen los deberes, un abrazo cada uno de ustedes, y Dios los bendiga, ¿sí? Y oren, oren antes de estudiar la Biblia, antes de ver el video, para que Dios, nos ayude a entender. Un besito. Amén, amén. Bendiciones. Gracias.